Y les decimos muy buenas noches Paraguay. Aquí estamos una vez más para celebrar este nuestro gran evento de unidad nacional. La ARA fue historia de vida en 2015. Fue una experiencia muy linda. Gracias a esta querida familia de Aramí que ha venido ya a compartir con todos nosotros esta primera historia. Porque a través de esa historia se conoció cómo era nuestra familia, cómo era nuestro barrio, lo unido que era, los logros que ARA tuvo. ARA nació en febrero, ARA, en el 2013. Al nacer los doctores ni se dieron cuenta del problemita que ella tenía. Como yo soy mamá de tres hijos, le decía a su mamá, pero ella no sostiene la cabecita. Le dije a la pediatra que no sostenía y me mandó al neurológico. Ahí ya se dieron cuenta que ella tenía atrofiada varias partes del cerebro. Nos fuimos a Asunción en un centro privado y allá el tratamiento es costosísimo. Sus medicamentos, por ejemplo, que ella toma, cuesta 700 mil una caja. Entonces llegamos en una situación que vamos a estar por ahí. Nosotros nos fuimos, dos años, ocho meses nos fuimos a Oviedo. Cada semana nos íbamos. Y gastábamos solo por pasaje 200 mil, porque siempre nos íbamos entre dos. El viaje era mínimo cuatro horas o más a veces. Entonces la familia y los vecinos decidieron hacer actividades para ARA ahora. Estos aplausos son para ustedes, a la voz de Aisy, para Tiago, para Celia, para todos sus vecinos. ¿Qué sentiste hoy al ver más tranquila la historia de tu familia, tu historia? Estoy muy emocionada, muy feliz. Y estoy orgullosa de mi barrio, de mis vecinos, de mi familia, muy orgullosa. Y en 2015 justamente que nosotros le pedíamos a la ciudadanía que colaboren con nosotros para llegar a la meta para poder cumplir el sueño de tener un CRIT acá y no tener que viajar más horas y horas hasta Oviedo. Y entonces tenemos que hablar necesariamente de lo que va a significar el nuevo centro de Teletón ahí en Mingahuazú. Porque ya en vez de hablar de 200 mil guaraníes, tenemos que hablar de cuántos guaraníes. 5 mil guaraníes nos va a costar ida y vuelta el pasaje, las dos juntas ya. Este es el día más esperado para muchas familias, principalmente para nosotras, donde cumplimos uno de nuestros sueños más anhelados, que estábamos esperando hace un año, desde la pandemia inicial. Y hoy se hace realidad, gracias a toda la gente que nos ayudó y que colaboró con nosotros y que confió en la Fundación Teletón. Ese es un orgullo para nosotros acá. Es una cosa interesantísima. Y antes era un sueño y ahora es una realidad, porque ahora tenemos nuestro CRIT acá, que es hermoso, que es enorme, tenemos todas las especialidades. Cuando contamos la historia, ella ni sostenía todavía la cabecita, ahora ella se sienta sola, ya está por gatear, ya le paran en el bip de esta hora. Para nosotros es muy importante el progreso que ella tiene. Estaba mucho más inteligente, o sea, intelectualmente también mejoró, no solo físicamente. Y uno de los logros más grandes para nosotros con Ara es que ella ahora inició la educación inclusiva. Y todo eso se debe al apoyo que nosotros recibimos. Nosotros recibimos apoyo de muchísima gente. Los paraguayos somos solidarios. Nosotros vivimos la solidaridad de la gente en nuestro barrio, en la familia. Nos sentimos unidos. Solo cuando vivís muy de cerca, valorás eso. Y valorás la solidaridad y valorás todo porque vivís eso. MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM CC por Antarctica Films Argentina